El amor Ahora retorno en esta rima Sabiendo que Jesús eres toda la salida Con amor precioso, más que una saliva Hoy me he enseñado que no es palabra vería Hoy quiero un camino Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Tú has sido fiel Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Tú has sido fiel Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Tú has sido fiel Tú has sido bueno, tú has sido justo Misericordioso, tú has sido fiel Al pensar en dónde estaba Y cómo tu mano me rescató Cuando veo que ahora soy libre Por tu palabra y tu perdón Tu paz siempre estuvo conmigo Tu amor nunca dejó de ser Y en cada montaña subimos Nunca estuve solo, nunca tuve miedo Al pensar en dónde estaba Y cómo tu mano me rescató Y cuando veo que ahora soy libre Por tu palabra y tu perdón Tu paz siempre estuvo conmigo Tu amor nunca dejó de ser En cada montaña subimos Nunca estuve solo, nunca tuve miedo Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso Tú has sido fiel Tú has sido bueno Tú has sido justo Misericordioso 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 Tú has sido fiel Al pensar en dónde estaba Como tu mano me rescató Cuando veo Que ahora soy libre Por tu palabra y tu perdón Nunca siempre estuvo conmigo Tu amor nunca dejo de ser En cada montaña subimos Nunca estuve solo Nunca tuve miedo Tu has sido bueno Tu has sido justo Misericordioso Tu has sido fiel Tu has sido bueno Tu has sido justo Misericordioso Tu has sido fiel Oh, 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 oh Santo, finito Justo, fielo Justo, fielo Justo, fielo Te bendecimos Te bendecimos Porque tu eres bueno Porque tu eres bien Te bendecimos Te bendecimos, Dios Porque tu eres bueno Tu has sido justo Tú has sido fiel Tú has sido bueno Tú has sido bueno Tú has sido justo Justo, fielo Tú has sido fiel Tu has sido bueno I I I I